Alias Lágrima, se le atribuyen al menos tres robos con un valor total estimado en 15 millones de pesos. Su historial delictivo es extenso, con antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y extorsión. La comunidad local ha recibido la noticia de su captura con alivio, esperando que esto signifique un respiro para los pequeños comerciantes que durante semanas han sido blancos en sus acciones violentas. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali logra la captura de un sujeto denominado en el mundo delincuencial como alias Lágrima, que enregistra una orden de captura por los delitos de hurto, porte de armas de fuego y extorsión. Esta persona es señalada de tener azotados los diferentes comerciantes de dicha localidad y que fue viral en las redes sociales su actual delincuencial por la violencia que imprimía en cada una de sus acciones. Esa persona de igual manera es cubijada mediante medidas de aseguramiento de un centro carcelario. La Policía continuará con las investigaciones para esclarecer si el detenido estuvo involucrado en más delitos y las autoridades locales han reafirmado su compromiso de reforzar la seguridad en la zona para prevenir futuros actos delitivos.